La Comisión Permanente del Congreso de la República reconoció al nuncio apostólico Nicolás Tevenin por su trabajo realizado en nuestro país tras casi siete años de estar en Guatemala. El presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzó Escobar, junto a la Comisión Permanente reconocieron la labor del representante del Vaticano, Nicolás Tevenin, en defensa de la verdad y soberanía del país, mediante el Acuerdo 13-2019. Los guatemaltecos tuvimos la buena fortuna de contar entre nosotros con Monseñor Tevenin en una de las épocas más difíciles de nuestra historia, años que yo calificaría de los más fariseos de la historia reciente. Y los llamo así, pues ha sido la época en que algunos grupos han hecho política y han ejercido el poder de una forma enmascarada. Durante estos últimos años, en que ha reinado la confusión y el enfrentamiento entre los guatemaltecos, Monseñor Tevenin se convirtió en la referencia de la verdad, en la voz del clamor por la justicia y en la esperanza de la libertad. Fue uno de los pocos que tuvo el valor y la interesa para señalar la gravedad de la intromisión extranjera en los asuntos internos de un Estado. Hoy, que ya ha pasado algún tiempo, podemos decir con serenidad y certeza que si algo va a quedar en los anales de la historia reciente de Guatemala, será el ejemplo de un testigo de la verdad que no tuvo reparo en proclamarla abierta y públicamente en el momento de mayor riesgo. Desde el 2013, el nuncio apostólico fue el embajador de su sociedad en el país. Al recibir el reconocimiento, describió su labor en defensa de la verdad. Durante mis casi siete años de presencia en Guatemala, muchos eventos han pasado. El clima político se ha visto viciado por procesos de intención, acusaciones no demostradas, invectivas y calumnias que han hecho casi imposible el sano debate nacional y la puesta en efecto del bien común, si es cierto que unas pocas personas persiguen ante todos sus intereses personales o sectoriales sin tener en cuenta el bien común, si es cierto que la persona humana se puede equivocar. Un error político no se puede calificar de corrupción cuando la intención no es perversa. Tales invectivas son una negativa del sano debate parlamentario y de la benéfica diversidad enriquecedora. Los eventos que hemos pasado son un llamado para los deputados de este Congreso, del Congreso Futuro, les reitero mi estima que les aseguro mis oraciones por Guatemala, por ustedes y mi apoyo para ser siempre los promotores del bien común. Dios los bendiga.